Esto es una vergüenza. ¿Qué va a pasar? A lo largo del curso es probable que prácticamente todos los niños de una u otra manera lo tengan, pero porque a lo mejor lo han tenido durante el fin de semana, se han contagiado durante el fin de semana en una reunión familiar o por la tarde en el parque o con un compañero, no se sabe porque el virus está en cualquier sitio. Lo que tenemos que hacer ahora es buscar, como en la escuela del pasado, que ahí estaba la fórmula, una relación mucho más directa entre el alumno y el maestro, con una autoridad del profesor y para eso lo que necesito es ni huelgas ni amenazas. Gracias por ver el video.